Lo hacemos con estar en acta. Que a mí me da igual, ¿eh? Así le veo la falda, pues si llevan la falda limpia y se han tepillado la chaqueta. Pero que no tengo ningún problema. Eso es una postura ridícula y absurda. Pero usted debería de ser más ecualín, ¿eh? Bueno, pues... Por favor. ¿Tiene que decir algo al último que yo deseo yo? Pues que por favor, si vuelven a hacer alguna acta, intervención como esa, me tocará desalojar el salón de plenos. Les ruego, por favor, que mantenga el silencio. Muchas gracias, señor alcalde. Eso sí que me parece neutralidad. Bueno, vamos a ver. La propuesta de justa el 20%, como ha dicho el señor Marín, si va al cuadro de valores, el cuadro de valores a 1 de enero de 2019, con su 2,25... ... ... ...